En el sector de la Ciudadela, por el sin tierra, se suscitó un incendio que dejó en la calle a cinco integrantes de una familia de escasos recursos económicos. Las llamas alcanzaban unas medidas muy altas y la gente se desesperaba al ver cómo la casa de sus vecinos se quemaba y las otras casas podrían ser alcanzadas por las llamas. Las llamadas al cuerpo de bomberos a través del 911 eran en vano, pues esto pasaba el tiempo y estos por ningún lado aparecían. Más de media hora, hermano, más de media hora aquí que recién se empezó con una chispita nomás y ya me llaman al cuerpo de bomberos, se encendió y ni llegaba todavía, más de media hora esperando. ¿Qué es la clase de compañía que tenemos? Se da cuenta cómo es, mira, cuando ya prácticamente todos los compañeros que vivimos por aquí, vea, como ya calmamos un poco el fuego. Con agua de la llave. Claro, desde ahí de la poza, de la poza sacamos agua, vea, de ahí tenemos que sacar agua, vea. Recién viene y ya cuando está todo, vea, apagado, vea. El incendio no sé cómo fue ocasionado, pero ya cuando ya nos dimos cuenta ya estaban las llamas arriba. O sea, no sé qué fue, el cortocircuito o no sé qué pasó. Bueno, gracias a muchos moradores que se colaboraron para echar agua, lograron apaciguar las llamas que iban a la casa de al lado. Claro, así es, se iba proliferando el incendio para la vecina de al lado y también a la otra vecina. Pero ya, gracias a Dios, ya está el cuerpo de bomberos aquí y se ha apaciguado ya todo. ¿Media hora después llega el bombero? Exactamente, los bomberos llegan un poco atrasados, pero quizás puede ser por los caminos que están, o sea, la entrada para acá está feo. Así es, compañero. Los gritos de desesperación se escuchaban, puesto que querían tratar de rescatar algo de la vivienda. Pero esto fue imposible, puesto que todo se quemó, nada se pudo salvar ni hacer por sus vecinos. Inclusive nuestro compañero de labores ayudaba a sacar los enseres de una vivienda continua al incendio para ponerlos a buen recaudo. La verdad, yo no sé, lo único que llegó fue mi prima gritando que se quemaba la casa de ella y se quemaba la casa de ella. Cuando vine a ver, había poco el fuego. Llamé a los bomberos y no hicieron nada. Llamaba y llamaba y que primero el nombre, el número de teléfono, que cuantos están ahí, que no sé qué más y no sé qué más y no sé qué más. Y concha, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Si uno se lo llama, es para que ellos vengan ahí. Si ellos hubiesen venido cuando yo los llamé, esto no fuera así, don. Esto no fuera así. No se hubiese consumido tanto. No se hubiese consumido tanto el incendio, pero ellos no vinieron. Ellos vienen cuando les da la gana, no cuando uno los necesita. Inclusive ya la casa de allá al lado se estaba contaminando también ya con las llamas. Claro, la casa de allá al lado y la de allá al lado ya también. Eso no puede ser. La ropa que estaba aquí se comenzó a prender, inclusive te damos más en nosotros. Todo, todo, se quemó todo. No le quedó nada. Le dejaste un llamado a una persona que le ayude a la señora porque se quemó todas sus cositas. No tiene nada. El marido, él trabaja chambiando. Es una persona pobre, tiene sus niños y ahorita están en la escuela. Los niños no saben nada de lo que le ha pasado aquí, las desgracias que ha tenido. Nosotros vimos la llamarada y corrimos a auxiliar a ver qué podíamos sacar. Sacamos de acá, pero ya la señora no podíamos avanzar nada. La señora se quedó sin nada de qué ponerse porque hasta la ropa que estaba tenía el cordel. Hasta la ropa de él se le quemó. O sea, del cordel todo se le quemó. Entonces ella no tiene nada. Ahorita ella queda ahí desamparada. Aquí al lado es la casa de la suerte. Ya no tiene nada. Entonces sí, sí que personas de buen corazón porque sí he escuchado que ayudan a las personas que necesitamos porque somos pobres y la señora no tiene nada. Y sí es que le apoyen, que le ayuden a la señora porque ya no queda nada. Ya le digo, pero en nada, en nada, en nada de hacer ni agua caliente porque hasta la cocina se le quemó. Todo, todo se le dañaba. Todo se le dañaba. ¿Vamos a verificar hace un rato que todo se quemó? Sí, todo se ha quemado. Las llamas están. Sí, ven altas. Ya le digo que nosotros por aquí los moradores quisimos ayudarle, pero ya no pudimos avanzar porque llamamos a los señores bomberos, pero demoraron ellos para venir porque si ellos habían venido un poco más antes. Uno los llama cuando los necesita, sí habíamos podido alcanzar algo porque no estaban las llamas tan fuertes. Pero ya ellos ya vinieron, ya cuando hubo todo en ceniza, ya en llamas, ya no se pudo alcanzar nada. Eso es lo único que yo puedo decir. Gracias y deseo que le ayuden a la señora. El tiempo seguía transcurriendo y los bomberos no llegaban. ¿Qué pasa con la ayuda rápida que tanto pregonan? Si siempre se da lo mismo, todo se quema y llegan al último. Las imágenes no dejan mentir, vean ustedes mismos lo que se dio, cómo se volvió todo escombros y esta familia humilde queda en la nada. Tantos años de sacrificio se quemaron en unas pocas horas. Ahora se pide la ayuda inmediata a quienes puedan presentárselas, puesto son cinco las personas que se quedan en la calle. Un informe para Telemilagro.